Este día se celebró el acto de inauguración de un proyecto de agua potable en el Instituto Central Vicente Cáceres, en el marco del programa Agua para Nuestro Presente y Futuro. Al menos unos 20 centros educativos más contarán con mejoras en el sistema de distribución del vital líquido, anunció Jorge Aldana, alcalde del Distrito Central. Estos proyectos han beneficiado a 20 centros educativos, entre ellos, donde estamos ahora mismo, uno de los más insignes de la capital, el Instituto Central Vicente Cáceres. Es una inversión que no se puede medir por su monto, sino que la podemos medir por el nivel de satisfacción y sobre todo calidad de vida que los estudiantes van a tener ahora, teniendo y garantizando el agua en sus centros educativos. El proyecto es impulsado entre la Alcaldía Municipal y la Dirección General de Construcciones Escolares de la Secretaría de Educación. Carlos Coello, titular de esta dependencia, mencionó que en materia de infraestructura escolar, unos 12.000 centros en el país viven situaciones precarias en el tema de agua potable y que este esfuerzo en la capital genera un avance significativo. Este esfuerzo que hemos coordinado a hacer el lanzamiento de este programa a través de lo que son los gobiernos locales y la descentralización que ha girado instrucciones precisas a la Presidenta de la República, Xiomara Castro Sarmiento, así como el ministro Daniel Esponda, es bastante significativo. En este caso nosotros estamos dando respuesta a más de 5.000 estudiantes, lo cual es la matrícula que tiene este centro educativo y este efecto de intervención, sobre todo en materia de agua potable, se está replicando en todo el país. Arturo Troches, gerente general de la Unidad de Agua Potable y Sanamiento de la Alcaldía, dijo que por indicación del edil de la capital se está haciendo justicia con más de 50 escuelas y colegios que por años solo recibían el servicio de agua una vez por semana. Con el trabajo que estamos haciendo garantizamos que estos centros escolares van a tener un servicio continuo de agua, les estamos dotando de sistemas de almacenamiento, sus tanques, equipos de bombeo y reconstruimos la red interna en los mismos. Con este proyecto se beneficiarán a unos 8.000 alumnos de los 20 centros educativos seleccionados, en los que se mejorará la red de distribución con implementación de tanques y bombas, asegurando el servicio de agua todos los días de la semana. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con las imágenes de Ludin Durón les informó Melvin Rápalo. Gracias.